Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Pujmau, vamos a probarlo chicos, estamos en el PBE, va con la lengua, ¿sí? Que bueno, si va rápido, jajaja, que bueno tío, puta skin, a ver, ahora que va, más lenta, no, que tú vas andando y lleva la lengua, ah, pues vale Bueno, vamos a ver qué tal chicos, ya os traje la skin en el vídeo este, enseñándosla y eso, mola más el vaqueo de esta skin Bueno, vamos a ver qué tal Tengo la escala de luz un poco alta, ¿no? Un poco enorme, ¿no? Más bien No se la veo muy grande tío, pero va, la voy a dejar así Un saludo, tatán, o tatán, o como se diga ¿Cómo mola esto tío? Me encanta ¿Vas a vaquear? ¿Vas a jugar con la pelotita? ¡Pling! Por cierto, vamos a mirar una cosa del streaming He cambiado el título bien Vale, a ver, vamos a darle Hace muchísimo que no juego con Kog'Maw, pero un huevo Qué cojones, qué balups Qué voz más rara Cómo mola lo básico, tío No estaba en esta skin Hay que tener cuidado Es que el alcance de Lux es bestial Vamos a tener Cuidadito con eso No hacen mal como además Atrox y Lux En lo que te estunea Lux, te entra Atrox con el portalito Y te dejan en la mierda más profunda Vale, ya tengo lo que doble Perfecto Uh, buena Uff He echado el heal porque digo Espérate que se nos muere, tú Es que anda que también el otro se le ha ido un poco la pinza Ahora he gastado el heal Eso no me gusta Venga, venga ya, chaval Tío, no me jodas, tío Y se ponele el escudo Anda que también, macho Uy, se me olvidó la pasiva No, no, así tampoco iba a hacer mucho Me cago en la puta, tío He hecho justo el flash cuando Atrox me ha subido hacia arriba Ha salido el portal Y al hacerlo el flash El stum me lo ha comido Ha sido como, venga, tío Ay, qué mierda Pero bueno, vamos a piarnos Me gustaría que me brille primera Pero ya que estamos aquí jodidos Y no nos llega para el brillo, evidentemente, pues Vamos a poner bacteria a fuego Mimamente Un besito, Rebeca Un besito, Luna Un abrazo, Master Pem, penem, penem, penem ¿Hay foro de ítems? ¿No hay? ¿En serio, tío? Vamos, no me jodas Bueno, es que joder El otro también, macho Tengo un poco Tengo un poco de mierda, ¿no? Yo creo Tiro Tiro Tiro, deja de comer Hacerte daño de gratis, tío Please Hostia, me toco bastante Con la tontería Buena mazo la gente, tío Lo de las babas Y ahora en cuanto tire la E Vamos a probar la E, chicos Ahora Hay que tener cuidado Que no está nuestro support Una cupra Joder, y se pone el minero en delante, tío Mira cómo vale lo de la pelota, tío Me encanta Estoy aquí intentando vacilar A ver si gasta el stun Pero no, la carbona No lo gasta Qué pendeja Pam, pam, pam Pam, pam, pam 7-6 Tiene que seguir agitando muy mal Pero es que Tengo lag y Yo nunca juego con lag Ya me he acostumbrado demasiado Tío Tío Deja de dar Coño Que la gente como es el PBE Dice, pues bueno Ay, que yo tampoco juego en serio Pero coño Ah, tío, qué asco Pam, pam, pam Pam, pam, pam Por cierto, chicos Genólico y gigante Me estaría sin runes en la descripción Como siempre, ya sabéis Putas frases de Del bichejo este Es que hay que tener mucho cuidado Porque con el rango deluxe, tío Hay que tener muchísimo cuidado Ten cuidado que no tienes vida, tío Buah, le llega a dar, tío Le llega a dar con la mierda esa Hostia, casi me comen esto Oh, lol Ese decreto, niño Uh Joder, me ha dejado para el arrastre Bien, viene Coño No, ya no puedo hacer nada ahí Ahí no puedo hacer nada Lo que deberíamos de hacer Es intentar pusear esto rápidamente E irnos a base Pero, cabrón, no me robes el farmeo, tío Vamos a meterles en las hierbitas Con caramelos Uy Veis, chicos, vale Para los que no lo sepáis La ulti de Galio Tú la tiras a un aliado Pero no le sirve la ulti, ¿vale? Eso se puede decir que la putada Bueno, es que si no estaría rota de cojones Si el aliado está justamente aquí Donde está la flor Y tú tiras la ulti Y tu aliado de repente salta aquí Tú saltas aquí Vale, es justo donde la tiras Yo que creí que la ulti Tú se la pones a un objetivo Y si ese objetivo se movía Ibas con él, ¿no? Con la ulti en plan Y no Vas a pedir ayuda por si acaso Es que está rotísimo el puto Galio, tío Está roto de cojones, tío Iber Necesito ayuda y esas vainas Bueno, al menos Lux lleva 21 de farmeo Le saco 10 Y eso que estoy farmeando con el culo Pero es que ahora Es que ahora ni en torre Voy a poder farmear bien Uf, que toca pelotas, tú Ay, coño No lo vi Fallo mío Tengo el heal, eh Tengo el heal Heal up No me jodas, tío Yo flipo Oh, bien, 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 bien Menos mal Menos mal Esa E Esa pelota de tenis, chicos Toma, va Uy, sí que quita poco la cuja Este me está Me está dando básicos a los minion Y joder Tengo que estar atento a los subbásicos Ahí, esa margarita Está preciosa La verdad es que la skin esa de Iber me encanta Está bastante chula Está muy graciosa Hostias No me jodas Y no ha seguido yendo a por mí, tío No sé por qué se ha dado la vuelta Bueno, no sé Ni idea Se habrá cagado Habrá pensado A lo mejor me viene el otro El jungla Y no sé He tirado al heal un poco tarde No creí que le fuera a hacer tantísimo boost A Iber Pero bueno La potencia es que no nos podemos pillar el brillo, tío Ok, sí que es verdad que ahora con Cogmaus se está haciendo trabol Joder, tío, casco Anda, que ya me vale Siento si estoy failiando un poco Es que tengo algo en el A Que no es mucho tampoco Pero yo lo noto un mazo Ten cuidado Uf, que alcance tiene la cabrona, eh Es acojonante, tío Ten cuidado que te van a intentar reventar Pues eso Ay, coño, sí, da igual Me voy a intentar matar con la Q Rek'Sai Que tiene bastante alcance De su gapita Coño No está bonito Y no te hagas ismica una Bueno, de ese sí Vale, baja Zed aquí, eh Tener cuidado por ahí Es que me vendría bastante bien, tío Ojalá el rey Pues que brillo Vamos a pillarnos el cetro vampírico Este, imaginaos, para robar un poco de vida y tal Porque veo que en línea Yo al menos estoy un poco jodido Así que bueno Vamos a jugar a lo defensivo Tan, 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 tan Está dragón up, eh Yo ahí lo dejo Sé que está gritando ahí No sé si la escucha de mi sobrina Que quiere salir en todos mis directos Y claro Es que estoy solo, tío Es que no puedo hacer nada No puedo farmear ahora Puta plantita, tío Me encantan Hostias No, se ha ido a por el otro, tío O sea, nada Joder, Igen, tío Colega Tengo real, eh Vale, bien Buena Digo, a ver si llego Pero no, el bodyblock, tío Bestial Joder, me roban todos los minions Coño Tío, todos, eh Nada, quiero este Tampoco Joder, el macho Buah, maldito Galio, chaval Hostias Tengo que ir real, eh Joder What? Lol Que boost ¿Lo habéis visto, tíos? Hostia Sorry, loco Joder, que boost Madre, niño Pero deja menos minion, puto Hay que si rompemos Pero, joder Quiero farmear y esas mierdas también No hace hilo Vamos al Drake Para, pa, pa Para, pa, pa Uy, cuidado porque es que No me jodas que tenemos otro afk No sé si es otro mana Que tenemos el loot, chicos Hay que apancharlo Tienes que aguantar Más ultis Más daño Pero más mala gasta Pero bueno Si es para farmear No es el dragón Vale, perfecto Joder, macho No me dejan para acá Puto Uy, se me ha ido ya el dedito No le quería dar a eso Pero bueno Ahí está Buenísima, chicos Good job Buenísima Ese perrito Vámonos Uh Cuidado por aquí Es que me gustaría Antes de irme Farmearme esto Me tendría que ir a base Pero bueno Ya que tengo el blue Vamos a aprovechar Hay que aprovecharlo, chicos Por favor Mira, está Lux Sí, sí Tranqui, tranqui Lo sé, lo sé Panam, 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 panam Bueno, he farmeado ahí Una hola de entera En cero coma No puedo dejar tampoco Joder, la torre Tarda en Disparar, ¿verdad? Es por el lag Pero Es que no ¿Lo habéis visto? La torre Tío, ha tardado más en disparar, ¿no? No sé Voy a seguir pusheando esto Es que tengo que aprovechar Tampoco quiero que se metan las oleadas Bajo torre Vale, vamos a una rápida base Tú, coño ¡Hasta la cocina! ¡Vamos, Zed! Le voy a hacer la cena, chicos Que no se dima, hombre Uy ¿Te dio la ulti de luz? Creo que no ¡Oh! Pringao Anda, que Se podría haber suicidado la torre En vez de en el nexo Pero bueno Es que cuando tengo la hoja del rey, tío Vale, cinco doritos Pim, 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 pim Bueno, el de mid Dos seis que va nuestro Zed Y ocho uno que va el otro Joder, macho Cámonos, tío Cosas del PBE, chicos Cosas del PBE Tío, ¿queréis dejar el farm, eh, loco? Colega ¿Queréis el support, tío? Joder, que alcance tiene, tío Que golfa Ese flash Cuidado que C Debe meter una burrada Que va ocho uno A Margarita le encantan los abrazos A Margarita le encantan los abrazos ¡Vamos a full, a full! ¡Vamos! Ahí está, mía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, bien, bien Le meto bien, le meto bien Maldito Kogmao Tiene un daño el cabrón Luego hayan ley y ya veréis Con la W puesta ¡Te cagas! Me han robado el gordo Report Tito, tito, tito Vale, bien, perfecto Parece que no, pero a la E mete La E hace daño Pero yo me sería atoma por Galio, ¿no? Digo yo Vámonos a base Es que sí que es verdad Que el brillo es que nos vendría súper bien, tío Bueno, me han sepiano las botas Eso, desde luego Vas a ir a por la Ginso Yo creo que la Ginso A Kogmao le va Bien, no, lo siguiente Vale, ese Zed está más muerto ¡Uy! Ese flash Ha estado rápido ahí ¿Se va a escapar, en serio? ¿Y se escapa? Bueno, se ha acabado también Atrox Pero, hostias Relax, Galio Joder, cómo se nos ha puesto, ¿no? ¿Habrá muerto por su culpa o algo? O yo, vete tú a saber ¿Sabes que la skin es la hostia de chicos? Me dirías que no Me hace gracia esa tía Se ha salido con esta skin Yo quiero mi Blue Mi Blue, mi Red No puedo Pushear tampoco Vete a por el Blue Y me lo he cuidado, tío Pan, 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 pan Uy, hay que ir a bot, ¿eh? Y yo contra esa En un uno contra uno No puedo ni de coña Pues eso ¿Cómo digo esto? Voy a seguir quiteando Ahí está Lo he arruinado ¡Me cago en la hostia! ¡Explota! ¡Jódete! Vale, bien Bien, bien, bien Vale, bien, bien No fucking bad Eso está bien Eso está bien Bueno, me lo he quedado quiteando Porque le he esquivado la W Un saludo a Gonzalo Un saludo a Trox Un saludo a Henry Todavía Tío, hay alguien que está preguntando Todo el rato Joder, Patricia Has preguntado lo del SS 35.000 veces Esto lo habrán dicho ya en el chat, tío Cuando se va alguien de línea Se dice SS Antes, cuando no existía esto Esto de aquí Esto es el SS Cuando no existía eso Se ponía en el chat SS Es que estaban ahí Los dos minions pegados Tú Digo, joder Voy a fallar Y mire Fallé uno Voy para allá Voy para allá Vale ¿Ese de Andres? No Piri 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 Pim Ojo, van juntos Es que flipan, ¿no? Hacen bien, hacen bien Hay que tener cuidado con Lux Porque como me stun es Y me ha muerto Vale, ven No tiene stun Vale, me quedo el gordito ¡Eh! Joder, y me da Que asco Pero ponme los escudos, cabrón Porque nunca me pone escudos Será puto Se los pone solo a él, tío ¿Os habéis dado cuenta? Es el support, yo la decía Y se ponen los escudos, tío Pónmelos a mí también, coño Vale, hasta mañana Ahí está, bien Una mala cosa Uy, le llega a dar Le llega Uh, buena Joder, el bodyblock, tío Qué bestia Shit Hostias Uh, qué susto me ha dado Uf Diego, se me lanza Es que está fedeado el cabrón De meter unas hostias Pues eso Es que, tío No sé cuánto va, pero 10-4 Bueno, ahora va un poquito Pero es que hasta hace un momento Tío 8-1 Digo Como me pillen Vamos Me hace un culo precioso Vamos a por la torre Tío 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 Cuidado Cuidado que viene El ulti El otro Alguien está pica Oh Joder, Camila ha ido directa por mí No Me la has alejado Qué mierda Madita, eh Ahora sí Vamos a ir a por la guincho Quincho Quincho Es que la guincho con este Está roto, no Es lo siguiente Está rotísimo Es que se le ha ido la pinza A nuestro A nuestro galio Porque se ha metido la torre enemiga Y es que Ha hecho el otro galio La ulti Y se la ha comido de una Pero bueno Zed, ¿qué? ¿Dónde vas? Zed Uno contra cuatro Hay un puto coming Vamos Vamos, chicos Qué alcance tiene el puto Kongmao, eh Con la W Me encanta Es que es bestial, tío Me encanta la W Cómo mola el perro, tío Tío, se le van los ojos, ¿no? Un poquito Estoy como De que sí Coño No, 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 no ¡Eh! Pues he hecho la EPA y todo Qué asco, tío Geal ¡Oh, el Geal! ¡Uh! Me salvó el Geal Y ahora me pones el escudo, ¿no? El cabrón este no me lo... Creo que ha sido la primera vez que me lo ha puesto Co... No, 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 no Me explota Madrita Camil Bueno, así Camil es un campeón que está muy, 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 muy roto, eh, chicos Os lo he dicho siempre Está rotísimo ese campeón Y eso que la nerfearon, eh Pues sigue estando muy roto Es más, si estáis buscando un buen top Con el que jugar y tal Os aconsejaría que intentase mainear a Camil Está bastante rota la cabrón, eh Y eso que la nerfearon y todas esas mierdas Y la gente dijo ¡Ah, es una mierda! Si no está ando rota Claro, la tienes que saber usar Pero sabiéndolo usar Paz, pica más Bidix Muchas gracias por el follow Y muchas gracias también por el follow master Que no sé si te lo dije antes ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Oh, y esa Q! Se le fue la Q ahí Al pobre Bisa por el red Sí, bueno Desde la Season 3 empecé Pero apenas le di Se podría decir la 4 Por la 3 que no le di nada Pero nada No sé Es más, lo probé y creo que dejó de jugar No me gustó la primera vez que lo probé Dije nada, esto es una mierda Y no volvió a jugar a LOL hasta meses después Así que sí, empecé la Season 4 Llegamos Buah, es que Tampoco puedo aquí Farmer de gratis Porque como me pillen Me hacen un culo Encima tiene una Camille Y un Galio, evidentemente Y me jodan bastante esos dos Sobre todo Camille Camille es que con la E, ¿no? Creo que es Con el saltito ese Se te acerca en 0, ¿cómo? Mola mazo la ulti de Galio, tío Está rotísima ¡No! ¡No! ¡Qué asco de campeón, tío! ¡Qué asco de campeón! ¡Qué asco de campeón! ¡Exploto! ¡Qué asco de C, tío! Es que es lo que hay, chicos Siendo ADC Tampoco se puede hacer mucho más Y me ha encontrado un Z Que está fedadillo Bueno, ¿dónde va a liberto? Top Desde luego se nota Que este Galio Está probando al campeón No, hombre Never Surrender, chavales Por favor ¡Qué poca vergüenza, tío! ¡Qué poca vergüenza! Un saludo a Euler Un saludo a Sergio No, hombre Esta partida perdida no está Lo único es el puto Zed Que me está jodiendo a la bestia De las 5 veces que me han matado Varias han sido por Camila y por Zed Es que 13-4, hostias Hay que tener cuidado, ¿eh? Con ese Zed Tío, puta skin Tienes que míralo Sé que más de uno se la va a comprar Pero vamos De canteo Porque al cante tiene Maldito coma Con la W Buah Viene a por mí otra vez Hay un puto comien Joder El Zed viene a por mí Pero a lo bestia, ¿eh? Alguien me tiene asco Vale, buenísimas, chicos Vale, bien buena Hostia, Zed aquí, ¿eh? Zed detrás Y me da miedo Va a ir a por mí Ahí está, bien, bien, bien Bien Uf Y por qué no me pone a mí nunca los escudos Y se los ha puesto a Galia, tío Vamos a vacar Bueno, ¿quién? Bueno, están todos vivos, tío Ay, del canaliz Uf Es el de Zorlax Que nos queda nada Para la linso, tío Vamos a ir al farmeo ahora A la bestia 875 875 Uy, es esto Uy Uy Pero vete, pero vete atrás Pero vete Iba a ir a por mí ahora Es que soy gilipollas ¿Para qué voy, tío? ¿Para qué voy, tío? Es que yo también Buah, venga Me pilló el este Ahí, olvídate Joder, Zetis Es que ¿para qué le hago caso? ¿Para qué le hago caso? ¿El gordo? Ay, no me lo farme ¿Para qué le hago caso? Me traga el hilo, tío Y haber sudado de él Bueno, la verdad es que tengo bastante daño A lo mejor si hubiera ido quiteando Porque al final he ido quiteando Y le he quitado bastante Más del que pensé que le quitaría Pero nada, no creo que lo hubiera matado Estaba pensando en pillarme ¿Cómo se llama, coño? No sé el nombre Esto El final es de la noche Yo creo que me lo voy a pillar, fíjate Quizás me venga bien Contra el equipo que tienen Yo creo que me lo voy a pillar, fíjate cuidado que ha usado la ulti ahí está que pena pero bueno, si intento ahí tío, pero usa margarita, loco esta partida se gana, chicos, que esto está ganado van a venir a por mi no me aseguro, vamos a tirar el inhibi que luego no se tira ahí está, perfecto vale, buenísima, chicos vamos a top tanquea tú mira como le pone ahí el caramelito al otro a mi nunca, a mi no me quieren mira, va a venir a cd está intentando, pues eso pillarme bueno, nos quitamos no, ahí inhibi, chicos, inhibi efectivos y rotaciones, chicos perfecto y ahora sí, ahora la pelea, hombre está estúpido vale, a mi no me ha podido pillar por si acaso yo uso el general total vamos a intentar vamos a intentar que ni la línea de mil ni la de top pushen, ¿vale? cuidado, que acaban de salir todos joder, pablo pero ahí me han vete ya, tío vale, bien, buenísima, chicos ahora vamos a bot en un momento eso es mío, eso es mío un saludo a Skir, un saludo a Seba vamos al Drake, sí vamos al Drake directos hay que tener cuidado aquí ¿os imagináis que lo roba? este de ahí con la cuchilla vamos, me cago en todo lo cagable no sé, me he pillado lo primero que he pillado me he pillado lo primero que he pillado joder, yo también no, no, que no bien, y no lo ha roto ah, pringao ¿qué hace este? LOL ya está la kill es mía, nene la kill es mía, nene jajaja ala no sé dónde iba nuestro amigo Rex ahí pero bueno estoy yendo uh, mira que bien estoy jodida me ha comado, coño ¡corre! ¡corre! vamos, chucho shit esos minions oh, ni uno ahí está la kill para nene di que sí, coño vamos, chucho estás OP no sé si voy a farmear ahí está otra kill ahí está antes de terminar gagopis ha hecho una kill pues nada chicos ya sabéis si os gusta el like si no se gusta el dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y hasta el siguiente pues nada sí así qué